Y yo dije, a ver, yo estoy segura que allí había dejado mi micro, mi camioneta, y tiraron todos nuestros documentos en la basura. Y él nos llamó a nuestra casa y él dijo que él sabía dónde estaba nuestro carro. ¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez aquí a nuestro canal de Aventuras A y B. Hoy estoy muy feliz porque tengo otra vez invitados especiales. Ellos son mi mamá y mi papá. Y hoy les vamos a contar una historia muy interesante que nos pasó aquí en México después de habernos mudado. Así que esperamos que les guste, que se entretengan un rato y que sea interesante para ustedes. Así que mi mamá va a empezar a contar la historia y ahí vamos a irles contando todo lo que pasó. Muy bien, pues, perdón mi acento, pero mi primer lengua es inglés. Pero lo que pasó es que teníamos poco tiempo viviendo aquí. Ya Dani había nacido y un día yo me fui a Tienis, al mercado, a hacer las compras. Y, este, fui sola como era mi costumbre. Y, este, dejé el carro en el estacimiento con muchos otros vehículos. Y fui y compré una arpilla de naranjas. Y regresé a meterlo en la camioneta para luego ir a comprar lo demás. Y cuando llegué con la arpilla, había unos jóvenes junto al carro. Y, este, no me daba mucha cuenta. Ellos dijeron, ah, señora, este, ¿se interesa en vender su vehículo? Y yo dije, no, no, pues, casi no pude, este, hablar español. Pero yo dije que no, no pude. Este, que no, 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 no está permitido vender nuestro carro porque somos de Estados Unidos. Y, pues, metí la arpilla y no pensé mucho. Y regresé a hacer mis compras. Y llené mis bolsas de tianguis llenos de fruta y verdura y todo. Y regresé al carro. Allá, donde yo había dejado mi camioneta, estaba otro carrito estacionado. Y yo, y estaba a un lado de una camioneta que vendía el López. Y yo dije, a ver, yo estoy segura que allí había dejado mi vehículo, mi camioneta. Y, este, y yo pregunté al señor que estaba vendiendo la, los elotes. Y yo dije, aquí yo dejé mi camioneta y no está. Y él dijo, pues, yo no sé nada, yo estoy aquí vendiendo, este, no sé. Y así, pues, yo me metí y, este, llamé a mi esposo y llamamos a la policía y todo esto. Y, este, yo dije, no puedo creerlo que se robaron mi camioneta. Otra cosa muy curiosa es que tenemos un amigo que trabaja en otro pueblo cercano. Y, este, y él dijo que él venía hacia nuestro pueblo y que allá se pasó nuestra camioneta. Y que había un muchacho con pelos parados y ellos dijeron, pues, ah, ellos prestaron su camioneta otra vez. Y yo dije, no, fue robado porque yo, yo había, este, empecé a avisar a los amigos que me, que habían robado la camioneta. Pues, este, somos cristianos y yo siempre recuerdo que una amiga de la iglesia dijo, Ustedes van a recuperar esta camioneta porque siempre lo usaron para llevar personas a la iglesia. Y, este, Dios no va a permitir que, que los que robaron queden con su camioneta. Sí, me acuerdo que, no, creo que el policía que hizo el reporte, no sé quién, dijo, No, señora, ya no la van a recuperar. Estos casos son muy comunes y, pues, se la llevan, las venden y ya, ya nunca se recuperan. Yo creo que mejor déla por perdida. Pero, pues, como que todavía teníamos una esperanza. Sí, también recuerdo que nos informaron que, como habían robado, como tres camionetes de este día, que, que esos muchachos habían conseguido una llave maestra. Moderna similar. Ajá, sí, fueron esos tipos, no recuerdo exactamente, creo que fue un... Como minivan, pero bastante vieja. Sí, y que, 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 por eso al otro lado habían robado, porque solo se metieron la llave y se fueron. Como, como era, este, como era de ellos. Sí, no se notaba que la estaban robando, porque llegaron con llave, la metieron, se fueron manejando y nadie se dio cuenta. No tuvieron que romper un vidrio ni nada. Y así pudieron hacerlo en el estacimiento de Tiengui sin nadie darse cuenta. Y así, pues, fue que empezamos a ir a Guadalajara, a buscar allá, porque supimos que por este rumbo iba con la camioneta hacia Guadalajara. Fuimos varias veces a las diferentes vidas. Es que, yo recuerdo que nos dijeron que estaba en Guadalajara. Es que Guadalajara tiene como anillos y como uno de los anillos están los coralones donde guardan los vehículos robados o del gobierno. Entonces, fuimos como alrededor de toda la ciudad, un día desde la mañana temprano hasta, pues... Sí, me acuerdo que nos prestaba un amigo su carro, porque pues no teníamos vehículo. Y nos íbamos todo el día a Guadalajara a estar yendo de corralón en corralón a ver si reconocíamos la camioneta, ¿verdad? Ahí andábamos, ahí entre, literalmente fueron miles de vehículos, no sé, dos, tres mil vehículos, porque fueron como ocho cordones que tuvimos que buscar y nada, nada, cada vez nada. La otra cosa es que tuvimos todos los documentos, visas y pasaportes. En la bandera de la camioneta estaban los visas y pasaportes de toda nuestra familia. Sí, qué tontos, ¿verdad? Porque ahí son los documentos. Los documentos están importantes. Pero una cosa muy interesante fue que como la iglesia había ayudado a nosotros a conseguir la visa, adentro decía que fueron conseguidos por la iglesia adventista de Septimoria. Y como la sede es allá en Guadalajara, lo que pasó es que unos, los que robaron, llevaron la camioneta a su vecindario y tiraron todos nuestros documentos en la basura. Y allá un vecino que estaba sacando su basura, pues vio que, pues que veía nuestros documentos importantes, nuestros pasaportes y visas con este distinto tipo de, estaban como en un sobre. Ajá, todos estaban juntos. Él recogió los documentos. Sí, él los recogió y los llevó a su casa para checarlos. Cuando estaba revisando, vio el nombre de la iglesia y así llamó a la sede de Guadalajara, allá en su ciudad. Y luego ellos, ellos contactaron a nuestro pastor local y él nos llamó a nuestra casa. Yo recuerdo esto, el pastor llamó y dice, que creen, estaba tan feliz, que creen que encontraron sus documentos y su vehículo. Y está en Guadalajara. Y está en Guadalajara. Y así, este, él nos dio el número del señor, él dijo que él sabía dónde estaba nuestro carro. Y así nosotros fuimos, este... Pero eso fue después de qué, casi un mes, ¿verdad? Sí, más o menos un mes. Porque... Pero, este, allá fuimos y yo recuerdo que la policía estatal estaba con nosotros y acercábamos, este, y allá estaba estacionado. Estando estacionado en el carro. Lo bueno, este, es que recibimos todos nuestros pasaportes y visas, menos un pasaporte de uno de nuestros hijos. Y luego, y luego yo recuerdo que el día que ya, ya, este, vimos el carro y confirmamos que era nuestro y todo, ellos dijeron, solo, solo queda la noche, mañana pueden tener su vínculo. Y allá quedamos la noche con nuestros amigos, este, y luego... Pensando que... Pensando que lo que ellos dijeron iba a ser verdad. Siguiente día, este, ya fue un viernes, fuimos y no nos dieron el vehículo. Dijeron a regresar el lunes. Así regresamos a nuestro pueblo para el fin de semana y el lunes fuimos otra vez. Creo que fueron seis semanas y cinco... 42 días. Ok, sí. Fue como igual la cantidad de días que los que robaron. O sea, el gobierno tuvo, este, nuestra camioneta más tiempo que los que robaron. Y tuvimos que pagar por cada día que el vehículo estaba en las hijas. Porque eventualmente, por persistencia, eventualmente sí regresaron nuestro vehículo a nosotros. Sí, eso fue como lo más largo porque de hecho nosotros hasta viajamos a Estados Unidos sin la camioneta porque no nos la habían entregado. Y después quisimos entrar con otra y ya no nos dejaron porque ya había registro de una. Entonces mi papá tuvo que venir hasta acá, volverla a sacar. O sea, fue un show. Y nosotros, desesperados porque ocupábamos el vehículo. Y dijimos, ¿cómo es que el gobierno va a quedar con el vehículo tanto tiempo? Es nuestro vehículo, ellos saben, ¿por qué dura, duraba tanto tiempo? Se suponía que la querían checar como para asegurarse que no había como droga dentro, escondida o algo así. Y ya después no, ya no sé por qué se le quedaron tanto. Y también dijeron, hay un trámite cuando es que reportamos el robo, ¿dónde? Ahí en otra zona. Entonces, por algo judicial, algo, tenía que hacer un trámite entre zonas del gobierno. Entonces fue algo raro porque qué culpa teníamos nosotros, ¿verdad? Otra cosa chistosa fue la calavera que sucedió. Ah, sí. Tenía como algo del diablo. Tenía como calcomanías en todos los días. Ajá, eso me hizo algo nervículo como... Decía, puerta de satanás. ¿Algo de satanás? Creo que sí. Y nosotros, ay, una calavera con satanás. Ahí vamos manejando a nuestra casa, llegamos a la iglesia y ya hay calavera y satanás. Eso fue una de las primeras cosas que hicimos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y sí, pues, pero sí fue, este, fue correcto que sí, este, nuestro camionete fue regresado a nosotros. Por haber orado tanto, porque la gente se pusieron a orar el mismo día, toda la gente. Sí, todos nuestros amigos aquí. Y si Dios contesta, es cierto, Dios contesta las oraciones. Las oraciones, sí. Pues sí, básicamente esa es la historia de cómo nos robaron la camioneta y si la pudimos recuperar. Yo creo que alguna de las lecciones que aprendimos es que a pesar de que hay algunas personas malas, también hay gente buena que está dispuesta, pues, a arriesgarse por ayudar a los demás. A veces sí hay historias increíbles que parece que no pudieran pasar, pero pasan y nosotros sí creemos en los milagros y de que, pues, Dios sí te ayuda cuando lo necesitas y cuando mucha gente está orando para pedirle algo, pues, él lo concede. Así que, pues, esperamos que se hayan divertido con esta historia, que les haya gustado conocer formalmente a mis papás. Les agradezco mucho a ellos por haberme acompañado en un video y por siempre apoyarme aquí con este canal y, este, pues, estoy muy feliz de tenerlos a ellos como mis papás. Así que gracias a ustedes también por el apoyo. Este, no se olviden de darnos un like. Si quieren ver más videos, pues, se pueden suscribir y nos vemos muy pronto en otro video. Sí, creo que voy a estar en otro video. ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde estoy de la madre? ¿Dónde está mi cabello? ¿Dónde está mi cabello? ¿Dónde está? 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 ¡Ay, ay, ay! ¡We're robando! ¡Sí, nos estamos grabando! ¡Ay, interrumpiendo las grabaciones! ¡Durri, discúlpenme! ¡Ay, interrumpiendo las grabaciones! ¡Sí, sí! Bueno, este... Yo... 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 Una aventura. Sí... Sí, pues básicamente esa es la historia. ¡Ah! ¡Ay, interrumpiendo! ¡Ay, interrumpiendo! ¿Cómo nos robaron? ¡Ay, Daniel! ¡Hola! ¡Hola! ¡La puerta! ¿Dónde está la puerta? Sí. Pues sí, básicamente... ¡No sé! ¡No sé! Y este... A veces sí hay... Está lo más rechido así... ¡Git! Ah!